Cuando quieras. No nos dejan pasar, es un servicio público y no podemos pasar ni como padre, ni como estudiante, ni como nadie. No se puede enterar nadie lo que está pasando en este centro. Bueno, en este centro no en la universidad y lo que les espera el año que viene a todos los estudiantes. Sobre todo a los padres que son los que tienen que pagar. Entonces si esto es normal, pues es una vergüenza. Hoy es un día de puertas abiertas teóricamente. Claro, de puertas abiertas, evidentemente público. Bueno, pues no se puede pasar. Entonces, bueno, pues que nos expliquen por qué nos evitan poder acceder a los padres y a todo el mundo. ¿Os han dado alguna razón desde que he estado? No, 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 que es privado. Que solamente pasa si yo tengo un hijo. Digo, no, pero es que yo soy estudiante. Digo, te enseño el mismo carnet de estudiante. Tampoco. Entonces que me expliquen qué es esto. Porque vamos, volvemos a la época de Franco. Este país es increíble. Así que por lo menos que se entere el mundo de lo que pasa aquí en la universidad. ¿Pertenecéis a alguna plataforma ahora mismo a vosotros o venís en plan individual? No, venimos como trabajadores, como estudiante, reivindicando la privatización, que no estamos de acuerdo, simplemente. Entonces también, sobre todo, que los padres se enteren lo que les espera el año que viene. Que, aparte de que ya saben que han subido las tasas, de que les puede salir mucho más caro, pagar la universidad y, sobre todo, que no van a tener los fines de semana servicios de comedor, ni de limpieza, ni de nada. Porque se paran a lo que se presenta el año que viene y ya está. No sé si se ha avanzado alguna cosa, si la Junta quiere realmente lo que hace. Pues no, no. Lo que se queda junta es que tiene mucha prisa y, por supuesto, que tiene que estemos todos callados. Pero, por supuesto, no nos vamos a callar, porque yo creo que no es justo. Estamos chiquitas a hablar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tú lo estás diciendo todo un buen día. Pues no, es que ahora mismo estoy enfadadísima. Porque esto no es justo. Antes de la subida de esa vez de la tasa universitaria, pues los costes de la residencia universitaria, que se van a cargar la red pública de residencia universitaria. Entonces, manos privadas van a estar y van a ser de costes de 700, 800 euros el mes. El rector tiene ya las instrucciones del consejero y le ha dicho que no, que los costes van a ser los mismos, que los estudiantes no van a subir su vida, pero no es cierto, no es cierto, no es cierto porque van a subir. Van a subir de 700, 800 euros al mes la residencia, cuando ahora cuesta en torno a unos 4.000. ¿Pero su nombre es? Isabel. ¿Isabel cómo? Isabel Barín. ¿Barín? Sí. ¿Sabéis algo de la residencia del Don Set? ¿Cómo está ahora mismo el tema? ¿Cómo? La residencia del Don Set, ¿cómo está ahora mismo el tema? Pues igual que todas. Igual que todas. La Castellego también, ¿no? Están todos iguales. Igual, son cuatro residencias que quieren priorizar. Bueno, ya. ¿Aparte de esta concentración vais a hacer alguna cosa más hoy? Pues de momento no, de momento... De momento nada más que esto. Y posiblemente estaremos en las puertas de la residencia también. Ajá. Para dar el pampleto, para que tener, dar informática a los padres de lo que esto suele. Muy bien, gracias. De la red de residencia. Pero no nos dejan pasar, pues hablamos con la gente. Sí, está de hecho más. Hola, un día. Hola. Buenos días. Buenos días. Hola. Soy la que me presento. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, ya te conozco. Pues nada, si es que habíamos quedado, en la última reunión que tuvimos, habíamos quedado que los trabajadores de las residencias, algunos representantes del comité de empresa, de personal laboral, de los servicios políticos, de la Consejería de Educación, y la participación de los estudiantes en hacer este acto informativo a los padres y familiares de los universitarios que iban a venir a la jornada de puertas abiertas. Entonces nos hemos encontrado con que la policía, claro, estaba, por supuesto, más que informada y que no nos deja acceder para informar simplemente, no queríamos hacer otra cosa, simplemente informar. Esto supone, pues eso, lo de siempre, guardar la libertad de los ciudadareleños y mucho más, claro, la libertad de trabajadores y de estudiantes como nosotros, que lo único que queremos es informar a los padres de los futuros estudiantes de la universidad. Gracias. 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 Gracias.